¡Buenos días! Mirad, acabo de llegar y mirad que borregato acabo de sacar. Menos mal que soy capaz de cogerle aquí la oveja. Cómo se ha quedado la pobre de vacía. Esta acaba de parir ahora mismo, eh. Vamos, se la acabo de sacar ahora mismito. Mirad, el cordero ya se está intentando levantar. Pero es que es un bicharraco. Este seguro de peso 6 kilos y medio. Mirad. Vaya borregato, macho. Vamos a recoger el borreco de esta mañana. Vaya bicharraco, eh. Es más grande que la madre. Vaya bicharraco. Vaya bicharraco. Vamos a ir a una vuelta a estas otras y a encerrarla. Amén. Gracias.